En Villa del Prado realizaron la entrega de créditos a la comunidad. Es por esto que conversamos con Facundo Torres, Ministro de Empleo y Formación Profesional y por supuesto con el Presidente Comunal Nelson Luján y esto nos contaba para Punto de Partido. Venimos junto a Nelson a entregar créditos del Banco de la Gente y créditos de Más Vida Digna, que son créditos que tiene el Ministerio de Hábitat. La última vez estuvimos con Laura Llure, con nuestra Ministra, hoy no pudo estar. Bueno, y vine yo en representación de la provincia, junto a Nelson, a entregarle a casi 100 vecinos y vecinas de la localidad estas ayudas económicas que realmente son necesarias en un momento tan complejo como el que está atravesando nuestro país y por supuesto nuestra provincia y cada localidad. La verdad que este departamento está muy bien electoralmente hablando, políticamente hablando, yo siento que estamos muy bien. Tuvimos elecciones en dos de los 24 circuitos, 24 localidades tiene el Departamento de Santa María, dos fueron el domingo pasado y ganamos ampliamente en ambas. Un trabajo pormenorizado con cada localidad, que el Gobierno Provincial ha generado progreso y desarrollo en cada punta de nuestro Departamento de Santa María, con la autovía, ahora con la obra de la subestación transformadora de energía eléctrica, con cada una de las obras que desde el Gobierno Provincial se han volcado en las localidades de nuestro departamento con el gas natural, muchas decisiones que le han cambiado la vida a los vecinos y vecinas. Hola Beto, gracias por siempre a toda la gente de Punto de Partida, muy contento, muy feliz porque es un momento muy difícil de la economía, de la familia, con esta economía, con esto de evaluación, que el bolsillo se achica todos los días a las personas y que no llegan a cubrir las necesidades básicas y que, bueno, esta ayuda que viene del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de mano de nuestro Gobernador, Juan Esquiaretti, Ministro Facundo Torres, que nos acompaña, estuvo anteriormente la Ministra Lara Llure, que no ha podido en este momento acompañarnos porque estaba en otro lugar, dándole esta posibilidad a los vecinos, que tanto lo necesitan y que realmente le ayuda para su techo, como decía una señora, se le llueve, otra que necesita para un baño, y como decía el Ministro, esta posibilidad de que la gente lo pueda utilizar para lo que más nos necesita. Muchos pagarán su tarjeta, como decía Facu, y después, bueno, con la tarjeta podrán financiar para poder hacer su baño. Así que estamos muy contentos, muy felices para los vecinos, nos ha tocado un día espléndido porque las cosas lindas vienen y desde arriba viene la iluminación. Y también una alegría gigante, Beto, que recién me informa Sandra, con un proyecto que yo te lo había contado personalmente, no públicamente, que era el tema de una antena que estábamos tratando de gestionar con Telecom, y que bueno, eso era un sueño, porque la comunicación de Villa del Prado es una comunicación muy difícil. Es decir, a veces por una cuestión de emergencia tenés que tratar de andar buscando dónde tenés la señal y a veces te comunicaba y se cortaba. Y que esta cobertura de esta antena va a dar cobertura, digamos, a todas las líneas de telefonía, ¿no? Y no solamente eso, el internet es tan importante para un proyecto que venimos trabajando, que es el proyecto Avivate, que va a dar posibilidades a los jóvenes para poder trabajar desde su casa, con una tablet, con un teléfono, y que va a haber capacitación para eso y que no podíamos hacerlo sin un internet firme y una señal de telefonía, digamos, para que los chicos puedan tener señal, porque si se corta no pueden trabajar. Así que eso le da muchísima posibilidad de trabajo a la juventud, a la familia y a la educación, ¿no? Que puedan tener esta señal. Así que estamos muy, muy felices, muy contentos. Pronto va a estar instalándose esta antena en el polideportivo. Ahí va a estar, que también va a dar señal y va a dar cobertura a las localidades vecinas. Así que estamos muy contentos que sea Villa del Prado un punto estratégico donde se pudo colocar y que le brindamos a la comunidad y a los vecinos esta posibilidad.